Es muy importante conmemorar el Día Mundial del Sueño, ya que es un día en el cual podemos adquirir conciencia sobre la importancia de dormir en nuestro bienestar y en nuestra vida. Dormir es una función fisiológica del organismo, es muy necesaria para mantener una buena concentración, ánimo, para la consolidación de memoria, para la ejecución de tareas al día siguiente, así como a largo plazo para la prevención de eventos cerebro-cardiovasculares, para el ánimo, incluso para el sistema inmune es muy importante dormir adecuadamente y por el placer y el bienestar que va a pasar una buena noche. Durante la noche ocurren varios procesos de recuperación celular. Otro muy importante y recientemente descrito es el de la regeneración neuronal mediante el sistema neurolinfático. Y es un sistema que fue descrito hace poco y en el cual durante la noche, especialmente en las fases de sueño profundo, hay una limpieza de los detritos y de los desechos del metabolismo neuronal durante el día y a largo plazo se ha asociado la actividad de este sistema a procesos de consolidación de memoria y disminución de demencia. Existen dos fases del sueño, el sueño superficial o ligero y el sueño profundo. Dentro del sueño superficial o ligero está la fase 1 de sueño, que es cuando todos estamos un poco como cabeceando, que es un primer estado de sueño, un segundo estado de sueño que es un sueño ligero un poco más consolidado en el cual se caracteriza que el cerebro y el tálamo están en una comunicación constante. Viene luego la tercera fase de sueño, que es una fase de sueño profundo, que es cuando las ondas neuronales son más profundas, más amplias y hay una desconexión irreversible con el entorno. Y viene una fase de sueño adicional, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, o REM, por sus siglas en inglés, que es una fase muy interesante porque es donde se presenta la actividad onírica de los sueños. Hay varias teorías sobre el sueño. La primera de ellas es del año 1900, es de Sigmund Freud, y dice que esa es la teoría psicoanalítica. Y dice que soñamos, nuestros sueños reflejan necesidades insatisfechas. Luego viene en los años 30 las teorías de otros psicólogos reputados como Adler, en el que él dice que el sueño es una forma que tenemos de resolver los problemas que se presentan durante el día. Luego, en los años 60 viene una corriente de pensamiento que dice que el sueño no sirve para nada, que es simplemente un fenómeno, lo que se conoce como un epifenómeno neuronal, que no tiene ningún significado, o sea, que no tiene ninguna relevancia al sueño. Y más recientemente vienen las hipótesis de que tiene una función fisiológica y es la consolidación de la memoria. Para tener una higiene del sueño, pues básicamente la higiene del sueño, más que un manual acartonado de conductas y comportamientos, es más que todo una autorreflexión, a mirar cuáles son nuestros hábitos de dormir y tratar de proveer a tu cerebro y a tu cuerpo un entorno predecible y agradable que induzca el reposo. Entonces, lo primero de ellos, lo más importante es tratar de dormir en un horario regular. Lo segundo es solamente usar la cama para dormir, para la actividad sexual, evitar usarla para trabajar, que es lo que muchos hacemos. Los principales trastornos de sueño, bueno, si uno va específicamente a los que cumplen unos criterios diagnósticos, los más frecuentes son el insomnio en primer lugar, que es la dificultad para iniciar, mantener el sueño o despertarse una hora no deseada, con consecuencias al día siguiente. Y en segundo lugar, los trastornos respiratorios del sueño, la apnea del sueño. En un tercer lugar están otros trastornos de sueño, como el síndrome de piernas inquietas, las pesadillas. El primero de ellos es que a pesar de tú tener unos buenos hábitos de higiene del sueño, a pesar de no consumir cafeína, de tratar de darte la oportunidad y las horas adecuadas de dormir, presentas insomnio o dificultad para conciliar, mantener el sueño, despertarte una hora no deseada, o somnolencia diurna excesiva al día siguiente, que es algo muy importante. Esos serían los principales síntomas de alarma. Y otro es que tú, a pesar de que tengas una buena oportunidad para descansar, sientes que tu sueño no sea reparador. Automedicarse por principio no es bueno, puede traer consecuencias graves, y en sueño aún más, ya que lo ideal en muchos trastornos de sueño es no tener que consumir medicamentos para tener que dormir bien. Sin embargo, la realidad es que sí hay medicamentos indicados para los trastornos de sueño, pero estos deben ser prescritos siempre bajo un diagnóstico y monitorizados a largo plazo, tanto por el paciente como por el médico. Sí existen los trastornos de sueño en niños. Los niños también tienen trastornos respiratorios como la amenaza obstructiva del sueño, que tienen tratamientos y enfoques muy diferentes a los del adulto. Existe el insomnio en niños, que tiene un aspecto conductual muy relevante. Y otros trastornos que requieren una valoración especializada y enfocada por un pediatra con experticia en trastornos de sueño en niños. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.